Lamentablemente no fue el único accidente de tránsito, ocurrió otro, pues un conductor perdió la vida luego de embarrancar su vehículo en el cruce a Tiraque. Este hecho sucedió durante este fin de semana. El camión de alto tonelaje transportaba carbón y al encontrarse por el kilómetro 46 carretera antigua a la ciudad de Santa Cruz, cruce Tiraque, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, llegando a embarrancarse aproximadamente 30 metros de profundidad. El sector Paicomayo se ha registrado un hecho de tránsito denominado embarrancamiento con muerte de personas. Tránsito informó que efectivos de la unidad de bomberos, haciendo uso de equipo hidráulico, tuvieron que cortar los fieros para poder rescatar el cuerpo sin vida del conductor. El conductor se encontraba atriccionado en el lugar, gracias a la intervención de bomberos de la policía y personal de la provincia de Tiraque, se logra rescatar el cuerpo y es trasladado también a la morgue para la autopsia correspondiente.